CONFESIONES Llegó entonces el día de mi cumpleaños número 17, cuando fue que mi mamá trajo a Mario a la casa. Yo me quedé impresionada porque era un chico muy joven. Mi mamá tenía 33 años mientras su novio tenía 28 años. Era un hombre muy atractivo y al parecer muy respetuoso con mi mamá. Se veía que la quería mucho. Fue así que desde ese día comenzamos a tratarnos por causa de mi mamá. Pasaron así los días y al parecer la relación de nosotros tres iba muy bien. Mario se comportaba como todo un papá para mí y con mi mamá era sumamente atento. Fue así que mi mamá decidió que Mario viviera con nosotros, a lo cual yo no me opuse. No creía que pasara algo malo. Sucedió un día que saliendo de la escuela mi mejor amigo llegó a abrazarme como de costumbre. Lo único diferente de ese día fue que Mario nos vio y se enojó muchísimo con Andrés, por lo cual lo regañó y le dijo que debería respetarme. Yo me sorprendí mucho por lo que sucedió. Parecía un hombre celoso como se comportó. Al llegar a la casa decidí preguntarle. Entonces fue que me dijo que no le gustaba que nadie se acercara a mí, pues yo no sabía nada de la vida. Es así que yo le respondí que yo podía cuidarme sola. Fue entonces que me abrazó y me dijo, yo te quiero mucho y me preocupo por ti. Yo lo abracé de igual forma, cuando de repente levantamos la mirada y nos acercamos hasta besarnos. Fue entonces que él me dijo, desde el día que te vi me enamoré de ti. Me acerqué más a tu mamá para llegar a ti. A la que realmente amo es solo a ti. Yo no podía creer lo que sucedía, pero realmente sentía algo por él. Fue entonces que él me dijo que quería quedarse conmigo, pero que por ahora mantuviéramos nuestra relación en secreto por causa de mi mamá. Yo acepté. Él realmente me había emocionado. Y como él me había gustado mucho, decidí darle una oportunidad. Fue así que pasaron los días. Y nuestro romance fue creciendo sin que nadie lo supiera. Y aunque yo sabía que estaba mal bajarle el novio a mi mamá, decidí escuchar a mi corazón. Pues Mario era un hombre maduro. Me respetaba. Me consentía. Y era demasiado atento conmigo. Era el hombre perfecto para mí. Aunque sin duda, cuando abrazaba y besaba a mi mamá, no podía evitar sentir una gran cantidad de celos. Pero yo sabía que tenía que disimular para que mi mamá no se diera cuenta. Fueron así pasando los días y mi amor por él aumentaba. Había conocido al amor de mi vida. Y no estaba dispuesta a dejarlo. Fue así que un día decidí demostrarle mi amor y entregarme a él por completo. Pero ese día salió todo mal, ya que mis padres entraron en la habitación y nos descubrieron. Inmediatamente mi padre lo corrió de la casa y yo me opuse rotundamente. Le dije que yo lo amaba. Y que hicieran lo que hicieran, no iban a separarme de él. Y por más de que mis padres me decían que él no me amaba y que solo trataba de abusar de mí, yo no quería entender. Entonces mis padres inmediatamente fueron a poner una demanda. Sí, en contra de él por abuso. Ya que yo era menor de edad. Me enojé mucho tiempo con mis padres por hacer esto. Y más porque a dondequiera que íbamos me vigilaban para que no pudiera verme con él. Más tarde me enteré que Mario había sido detenido por la policía. Inmediatamente fui a verlo donde estaba. Pero para mi gran sorpresa no era la única que lo esperaba. Pues muchas chicas de mi edad se encontraban dando declaraciones de que él las había enamorado para que tuvieran relaciones con él. Yo no podía creerlo. Y fue así que le pedí una explicación acerca de esto. A lo que él me dijo que nunca me había amado. Y que solo quería tener sexo conmigo. Al escuchar estas palabras mi corazón se rompió. Y vio la realidad. Mis padres tenían razón. Él solo quería pasar un buen rato conmigo. Y lo había logrado. Mi vida ya no sería la misma. Me sentí como una tonta por haberme dejado engañar tan fácil. Pero mis padres hablaron conmigo. Y juntos fuimos a terapias para poder superar esto. Obvio le pedí perdón a mi mamá por haberla traicionado. Mi mamá fue muy buena conmigo. Y me apoyó y me perdonó. A Mario le dieron una condena de 20 años por abuso sexual. Él ya no podía hacerle daño a más chicas ahora. Ha pasado ya un año de esto. Y tengo ahora la mayoría de edad. Por el momento no he tenido novio. Pues hasta ahora me siento sucia por lo que le hice a mi mamá. A pesar de haberme perdonado. No estaba preparada para iniciar nada con nadie por el momento. Yo soy Nancy. Y esta es mi confesión.